Hola familia, bienvenido un día más a los secretos de Ro, yo soy Rocío y empezamos un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo 10 ideas para regalar a una mujer. Como idea número 1 tenemos un maletín de pinturas, sí, pero un maletín es un maletín, porque todas las mujeres tenemos el típico neceser, donde tú tienes todas las pinturas revueltas y luego vas a buscar algo y no encuentras nada. Bueno, pues yo os dejo la solución o la idea de un maletín en el que esté todo totalmente organizado y casi a simple vista puedes usar cualquier tipo de pintura que la encuentres. Como idea número 2 os traigo un joyero extra grande, no un joyero de estos típicos que son así plan chiquititos que tú los abres y te cabe un reloj, unos pendientes y un collar, no. Yo digo un joyero como este. En este tipo de joyero os caben absolutamente todo. Yo lo tengo organizado por bandejas, en una bandeja todos los collares, en otra bandeja todos los pendientes, en otra todas las pulseras, en otra todos los relojes, así que en cada bandejita uno. Y dejo una bandejita porque tengo un conjunto especial que me regaló mi hermana para la boda, de collar, pulsera y pendientes. Y tengo un cajón exclusivamente reservado para ese conjunto, porque es el conjunto estrella de mi joya. Como idea número 3 yo os traigo una cesta de picnic como esta. A mí me hizo muchísima ilusión cuando me la regaló mi marido, porque nos gusta muchísimo irnos a pasear al campo. Desde que tenemos a la niña la hacemos menos. Creo que la hemos hecho una vez más o menos. Pero claro, es que es muy distinto. Yo creo que cuando ella tenga un poquito de más edad, pues podremos hacerlo con ella. De coger nuestra cita de picnic y irnos a merendar a cualquier merendero que hay por aquí cerca en el campo. Porque nos encanta. Entonces yo creo que eso siempre viene bien en cualquier casa. Como idea número 4 os traigo un smartwatch. El regalo estrella de esta Navidad, ya sabéis, es un reloj que se puede conectar al móvil y que con él podemos medir tanto nuestros sueños, nuestros pasos, los kilómetros, las calorías, el corazón. Se pueden hacer millones de cosas con ese reloj. Entonces es un regalo estrella para esta Navidad. Como idea número 5 os traigo cualquier tipo de elemento que se pueda utilizar para arreglarnos el cabello. Ya sea una plancha, un secador, un rizador, un moldeador para hacer ondas, cualquier cosa. Siempre nos viene bien, porque siempre hay algo novedoso que no tenemos y que nos gustaría tener, porque las mujeres son así de coquetas. Entonces, aquí os lo dejo. Como regalo número 6, yo me encantaría que me regalaran un viaje. Bueno, Francisco siempre está regalándome viajes, porque yo siempre estoy diciendo, quiero ir a Madrid, quiero ir a Madrid, quiero ir a Madrid, y me regaló un viaje a Madrid. Y digo, quiero ir a Valencia, quiero ir a Valencia, y me regaló el viaje a Valencia. Yo siempre estoy diciendo, yo soy la tonta de los viajes, me encanta viajar. Así que un viaje que te despeje la mente, la vida y todo, sería perfecto como regalo. Como idea número 7, ¿qué mujer no le gustan las joyas? Es decir, unos pendientes de oro o de plata, un collar de oro o de plata, una pulsera, un reloj, un anillo. A todas las mujeres nos encanta el tener una joya de oro o de plata. Ya lo podéis hacer más especial o menos especial, dependiendo de vuestros gustos y de vuestra posibilidad. Como regalo número 8, yo diría una tablet, porque qué mujer no le gusta estar totalmente informada en cualquier momento. Como regalo número 9, yo diría comprar un e-book. Un e-book es como una tablet, pero que solo se utiliza para poder leer libros electrónicos. Porque sí, a todo el mundo nos gusta tener una colección de libros enorme, increíble y preciosa. Pero es muchísimo más cómodo coger tu e-book y simplemente... Bueno, mi e-book, por ejemplo, es que tiene un botón. Entonces le va dando... Pues tiene botones. No es fácil. Entonces le va dando el botón para pasar la página y solamente tienes que tener uno. No, no tienes que tener un libro que tenga que estar pasando, que ahora se te corta, que ahora ves por dónde vas. El e-book directamente te guarda la página por dónde vas. Y yo creo que es un regalo estupendo. Os dejo con el regalo número 10. Y yo diría un spa. Como no, a cualquier mujer nos gusta relajarnos. Y más, si tenemos una vida estresada bien por maternidad o bien por trabajo o por cualquier otra cosa. A todas nos encantaría poder relajarnos. Y tirarnos un día entero que nos den mimo, que nos den un masajito, con burbujitas, con una copita de champán. A todas las mujeres nos encanta eso de relajarnos. Bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan gustado estos 10 ideas regalos para las mujeres. Como siempre os digo, dejadme en comentarios cualquier cosa que queráis que os diga, que os busque, que os contestaré enseguida. Dadle a me gusta para así yo saber que os gustan los vídeos que estoy haciendo. Y suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de ellos. Bueno, familia, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!